María, hablando de todo un poco, ¿para qué querés esa perla? Es que mi mamá dice que las perlas nunca pasan de moda. Entonces, si encuentro una muy valiosa, voy a ser chic por siempre. ¿Qué sol? Nati, apúrate, que vamos a llegar tarde, vamos a desayunar, que tengo hambre. Ay, ya voy, es que no sé qué ponerme. Pónete lo que sea, los chicos nos van a dejar botados. ¡Esperate! ¿Así me veo bien? Sí, 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 te ves bien. Ay, cabrón, pero ni me viste, en serio, me veo bien. Ay, sí, que con ese champado te ves bien. Ay, ¿verdad que sí? Está súper de moda. Vamos, y si me pongo las flores en la cabeza, ay, ya voy, ya voy, ya voy, espérame un momento. Nati, vámonos, ya vamos a cirrar, voy. Ay, cabrón, no sé, me gusta como esta corona de flores, pero no sé si se ve bien. Sí, pero es mucho con demasiado. Ay, sí, tenés razón, espérame un momento. Ay, no. Vámonos, que ya tengo mucha hambre, y van a cirrar. Ay, cabrón, así voy a ir, esto sí me gusta. En serio, vámonos. Ay, y si me lo pongo mañana. Ay, dame un solo momento, te lo prometo que es rápido, me voy a poner un vestido y voy, sí. ¿Un vestido con este calor? Sí, no. Ya vengo. Mejor nos vemos allá. Qué pereza, tengo mucha hambre. ¿Cao? Bueno, chicas, en fin, ¿qué les parece mi outfit? Bueno, una de las tendencias más marcadas para esta temporada es usar el mínimo de colores posible. Así que escojan un color o dos que les guste y vístanse con ellos. También el estampado tribal está la moda para el verano, así que no dudes, úsalo en vestidos, blusas, faldas y hasta en tu cabeza. Eso sí, no te saturees, úsalo con un short. Las sandalias no pueden faltar en este verano, así que sacales provecho. Por cierto, toda esta ropa es cortesía de Tienda La Gloria. Bueno, con todo este retraso yo creo que ya desayunaron sin mí, entonces yo me voy, pero ustedes sigan todos los consejos de moda y cuéntenos en Facebook cuál fue su outfit favorito. Yo me voy a desayunar, chao. Además, si encontramos la Perla del Pacífico, vamos a ser muy, muy, muy famosas. Vamos, Vale. Ay, Mari, no, aquí está muy cómodo. Vamos, Vale. No. Vamos, Vale. Mari, no. No, Mari, no, 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 no. Si te gustaron las pelis anteriores de Estas Ardillas, firmo esta, te va a encantar. Ay, chicos, ¿qué están tramando esta vez? Siempre quise una mamá. Alvin, Teodoro y Simón disfrutan de sus vidas de artistas. Rodeados de música, paparazzi y fama, no se imaginan el cambio que les tiene la vida. ¡Es increíble! Los éxitos están que vuelan. No me crees, me just watch. Por una velada tranquila. I like big bucks in a game not high. You other brothers can see now. When a girl walks in, you can see the baby baby in the house. Mmm, agua fiesta. Dave tiene novia y su intención es casarse con ella, lo que significa que la vida de los chicos va a cambiar. Eso implica un nuevo miembro en la familia. El adolescente Miles, que no es muy amigable con las ardillas. Pero no se preocupe, Alvin tiene un plan entre manos. Evitar que Dave se declare a su novia y es impedir el matrimonio. Eso sí, tienen tres vías para hacerlo. ¿Lograrán los chicos su meta? ¿Qué te parece si vemos el tráiler de la pena? ¡Qué chiva! No te emprendas esta pere y nos vemos en el cine. ¡Tienen que salir tarde o temprano! ¿Alvin? ¡Hula! ¡Alvin! ¡Alvin! ¿Escucharon algo? ¡Nah! ¡Miren, paparazzi! ¿Pueden tomar otra de este lado? Las ardillas lo tenían todo. De esto se trata la vida. Cuatro amigos relajándose y divirtiéndose. Pero sus vidas están a punto de tomar. Samantha, mis muchachos. Hola. Cualquier novia tuya es novia nuestra. Eso sonó mucho menos extraño en mi cabeza. Un rumbo muy diferente. Él es mi hijo, Miles. ¡Dame cinco! Sin rencores, ¿eh? Quiero abrir un nuevo capítulo en mi vida. Ella vendrá conmigo a Miami. ¡Vamos a ir a Miami! ¡Jubito! ¡Sí! ¡Mororo! ¡Los trajes de baño! Ya olvídenlo. Solo yo voy a Miami. Nuevo empleo. Nueva casa. Nueva familia. No quiero regresar al bosque. Y yo no quiero ser pariente de ese tipo. Buen estilo. Muy pronto. Tenemos que ir a Miami e impedir que le proponga matrimonio. Y yo tengo un plan. Ay, la frase que más asusta a la sociedad. Van a llegar lejos. Oh, wow. ¿Y eso qué es? Para mantener unida su familia. ¡Quietos! Oficial del aire. Si te metes con uno, te metes con todos. ¡Soy la policía del cielo! De lujo. The 20th Century Fox y Regency Enterprises. Es tiempo de la operación Rápidos y Peludos. ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! Alvin. ¡Mira esa cara! Alvin. ¡Pula! ¡Alvin! ¿Escucharon algo? Nah. Alvin y las ardillas. Aventuras sobre ruedas. Por una velada tranquila. Sí, salud. La aventura sobre ruedas comienza próximamente. Bueno, Mari, aquí hay muchos chicos. Entonces les podemos preguntar que si ellos saben dónde está la Perla del Pacífico. Mejor, ¿qué es la Perla del Pacífico? Y así no nos la van a robar. Ah, muy bien. Vamos, vamos. ¡Qué buena idea! Alvaro y los chicos saben. Te presentamos a Sofía, una chica que le encanta a Sonic y nuestro mundo salvaje está dedicado a las medusas. Seguí con nosotros, que ya casi volvemos.